El rechazar el proceso a lo mejor también va a ser una oportunidad, porque se va a generar el debate de que no estamos en contra de no cambiar nada. Pero sí de partir de cero, que es lo que hemos estado hablando, que es mi, sigo manteniendo mi postura, de que hay que mejorar muchas cosas, pero quizá una hoja en blanco es a lo que yo voy a reiterar y voy a repetir, sí le tengo miedo. Yo, yo no hablo de un sector. Y créeme, hay mucha gente que tiene la misma inquietud y está en la duda y hay que trabajar. Ustedes van a trabajar, ustedes van a trabajar, porque gane en abril, gane su posición, que es, si hay una nueva constitución, ya vemos otros que vamos a trabajar, que no haya, a decir, no hay una nueva constitución, pero sí que es necesario que se hagan cambios. Yo creo que nuevamente te equivocas. ¿Sabes por qué? La hoja en blanco no la inventamos nosotros, la inventó la UDI. La negociación... Todo siempre la pobre UDI. Mire, escúchame un poquitito. La pobre UDI, como dice usted, hubo que darle en el gusto, porque la presidenta en ese momento no quería afirmar nada de la UDI. Y la hoja en blanco no debiera existir. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. La nueva convención, para mí ojalá una asamblea constituyente, debiera escribir la constitución completa. Como le decía anteriormente, manteniendo aspectos que han sido históricos en nuestra tradición política, pero se van a... Se legislarían y se crearían incluso nuevas instituciones. Usted sabe que no es solo que se vayan a cambiar. ¿Usted le gustaría, por ejemplo, que tuviera Linares la oportunidad, ya dos años del periodo, consultarle a Linares si está de acuerdo con Mario Mesa o no, y no esperar los cuatro años? No, Felipo. Bueno, eso, entonces, súmese a nosotros. Porque nosotros lo que queremos es que la constitución tenga esas herramientas que se llaman herramientas de atenuación de la democracia representativa. Te digo algo, Salvador. ¿Sabes lo que se llama eso? Es un plebiscito revocatorio. Y es que es reimportante para que las democracias no sufran crisis. Exactamente. ¿Me entiendes? También te gustaría que el día de mañana sobre un tema específico, que los parlamentarios se nos achanchen nuevamente. Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? La constitución nos garantiza que con 50.000 firmantes notarios, ustedes están obligados a legislar. Eso se llama, ¿cierto? Iniciativa Popular de Ley. Sí. Y eso no es comunismo, Marcelo. No. Eso es democracia real. Yo no te he dicho comunista, ni te he dicho que es comunismo. Estoy de acuerdo con tu idea. No, yo te lo digo en el sentido de que, te fijas que, a propósito de la hoja en blanco, se produce de esta, que lamentablemente quedó así. Ah, pero ahora, ¿de que la hoja en blanco es culpa de la UDI? No, por supuesto, porque ellos exigieron un quórum de dos tercios. Y tú, si tú analizas las democracias hoy día, hablemos de las democracias occidentales. Europa, Estados Unidos, ¿cierto? Toda Europa, los Países Bajos. Los dos tercios no existen. Existen tres quintos. Ese es el quórum mayoritario. Ese es el quórum que te puede decir que eso es el 60%. Y los dos tercios para ciertas materias en particular. Exactamente. Que son las de más importancia. Que tienen que ver con la constitución. Entonces... Bueno, la constitución se puede formar tres quintos, excepto ciertos capítulos, que necesitan dos tercios. ¿Y cuáles son esos ciertos capítulos? El de los derechos fundamentales, el del Tribunal Constitucional, el del Ministerio Público. ¿Derecho a la propiedad? Están los derechos fundamentales, el artículo 19. Pero mire yo, acá otro ejemplo de lo que decía Salvador y que es bueno cambiarlo. El artículo 5 de la constitución señala. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas. Dime en estos treinta y tantos años que hemos tenido de democracia. ¿Cuántos plebiscitos hemos tenido como nación para los efectos de legislar sobre algo? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque tiene una contradicción en el artículo 15, ese artículo. Que el artículo 15 dice... Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta constitución. O sea, lo que dice el artículo 5 lo borran con el codo. ¿Te das cuenta, no? Entonces establece la existencia de plebiscitos, pero cuando nosotros digamos no va. ¿Dónde sacarlo? Hay que modificarlo. Hay que partir de cero. No, bueno, ¿cómo dice? Está dictándole el voto al audio entonces. No, lo que pasa es que ya está eso. Está la hoja en blanco. Así se negoció el acuerdo de paz del mes de noviembre. Entonces, en base a eso hay que trabajar.